Música 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 Siga, no me hace que ella se va Matan a flores, flores, flores Matan a flores, flores, flores Matan a flores, flores, flores Matan a flores, flores Matan a flores, flores Matan a 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 flores y tendría su color y te será tu amor y me enseñaré con tu alcalde es lo que quieres sentir es lo que quieres saber es lo que me has dado de lado no te voy a vivir en la noche no te quiero sentir es lo que quieres saber amana por tu corazón amana por tu corazón ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!